Que mucho perdí, mucho frecacé, que imposible levantarme ya de esta caída Se acabó mi vida, que no sanaré, mucho sufriré, los errores y las cicatrices son por siempre Que nadie me amará después de aquí Me iró su mano, me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo fuerte Pero mi tarde en el espejo es confirmación de que sigo a ti y no es por suerte El cicatriz que miro pero ya no duele, el cicatriz logré de quedarte en mi piel Y me recuerdas que ayer sufrí y ayer lloré El cicatriz que miro pero ya no duele, hoy te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte y más fuerte que ayer ¿Por qué? ¿Por qué callé? Tú me hiciste más fuerte, te amo Cada cicatriz nos recuerda que detenemos el refugio y siempre nos sostiene Hoy nada lo detiene Pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo fuerte Pero mi tarde en el espejo es confirmación de que sigo a ti y no es por suerte El cicatriz que miro pero ya no duele, el cicatriz logré de quedarte en mi piel Y me recuerdas que ayer sufrí, que ayer lloré El cicatriz que miro pero ya no duele, hoy te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte y más fuerte que ayer El cicatriz que miro pero ya no duele, cicatriz logré de quedarte en mi piel Y me recuerdas que ayer sufrí, que ayer lloré El cicatriz que miro pero ya no duele, yo te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte y más fuerte que ayer lloré El cicatriz que miro pero ya no duele, yo te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte y más fuerte que ayer lloré El cicatriz que miro pero ya no duele, yo te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte y más fuerte que ayer lloré